Enrique es un menor infractor, confeso de asalto a mano armada, recluido para su readaptación. Ahora, la culpabilidad se suma a sus 13 años de carencias, desamor y abandono. ¿Tú lo adoptarías? Entonces, adopta una actitud de generosidad. Con tus aportaciones, Reincorporación Social AC continuará brindando a los menores infractores afecto, comprensión, interés y ayuda integral. Programa Renace. Con amor no hay delito.